¡Ay! ¡Nomás saltaron un buen! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya no caí donde es! ¡No! ¡No! ¡Hay un buen ahí! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Súper feo! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a poner este código y pues nos vamos a ir de la parte de arriba y vamos a poner este código que es OU lo vamos a poner con mayúscula y dice OU HEC YES así, YES ahí está chicos, OU HEC YES y nos va a dar $2,500 para que ustedes puedan seguir comprando las cosas exclusivas que sacó de Navidad todavía sigue esta venta especial así que bueno, se pueden comprar todavía algo si ustedes quieren así que bueno chicos, ahí está el código así que corran a poner este código para que pues puedan tener más dinerillo y a completen para algo más así que vamos a darle a una partida aquí para ver cómo nos va con el lanito y vamos a tomarnos este vamos a tomarnos la pipí de pitufo así que bueno, vámonos para acá y no hemos encontrado arma así que déjenme suerte oye, ahí hay uno no, 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 ya había uno ya había uno, ya había uno, ya había uno y el Erla parece que ya se está rifando y ya lo mató ¡Ay, son dos, son dos! ¡No! ¡Nos mataron súper rápido! Ok, pues ya estamos empezando aquí la partida así que bueno, vamos a ver qué tal nos va caí súper lejos de mi team así que bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos va espero que también me encuentre por aquí tiene una armita plucks así que bueno, son 17 personas y traigo buen team estoy jugando con el Erla estoy jugando con Segba y con el azulito así que bueno, ahí está ya encontré armita por lo menos así que bueno, vamos a ver ¡Ay! acá hay un buen de de juguitos así que bueno, vamos a tomarnos el juguito la pipí de pitufo así que bueno, ahí está y traigo un nuevo bailecín así que bueno, ahí está el bailecín nuevecín ahí está el baile ¡Ea! 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 me la acabo de comprar ese baile me costó 12.000 books de aquí así que bueno, chicos corran a poner este código para que puedan tener más dinerín aquí en el juego de Ackland Royal que a mí me encanta me encanta soy mega noob pero me encanta jugar con todos ustedes sobre todo en directo así que ya, vámonos, vámonos yo lo sigo papus ya saben que yo lo sigo así que bueno, vámonos para acá vámonos, vámonos sí, ya no se queden ahí vamos a bailar ¡Ea! ¡Ea! ¡Uy! ¡Uy! me encanta el baile, ¿eh? se hace por chivas así que bueno, ahí está vámonos, vámonos ya ¡Rom! vamos corriendo así que bueno en la montaña cayó uno ok, ya, ya ahí hay uno, ahí hay uno de hecho, ahí hay uno mátalo, mátalo entre todos uy, 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 uy no, se están dando por acá acá hay otro creo que se cual estaba disparando acá está, acá está y me quedé sin balas ahora que hace una matanza así que muere perro bien, bien uy, no, no, no tiraron al sec, vámonos rescatenlo vamos a revivir al sec, vámonos flip, se va aguanta, se va, se va ya estoy curando ya estoy curándose aguanta, aguanta, aguanta aguanta, bien, ya, ya está no, y me dan, y me dan no, nos están dando no, vlogs matenlos ah, llegó ese men no vamos, ustedes pueden, chicos vamos, ustedes pueden oh, no, ese men no se deja matar vamos, vamos, vamos dale, dale, azulito vamos, azulito oh, you can do it no, sí, tija ah, sigo viva no, ya lo tiro no, ya viene a matarme no, maldito Erla mátalo, mátalo Erla bien, Erla bien no, y nos dan y nos dan por estar aquí rescatándonos no, no el asunto ya lo mataron ah, me están dando no, es una invasión nos dan por todos lados ah y ya vamos por acá ahí está Víctor aquí vamos a lanzarnos uy, esta es la parte más divertida de toda Isla de Royal uy ah, ¿para dónde? ahí va, ahí va ahí ok, vamos a lanzarnos me gusta tanto que me voy a volver a lanzar ok, vamos uy ahí va, ahí va ahí voy siguiendo al azulito así que bueno, vamos por acá no no, por querer construir voy a morir ay, qué malvados me dejaron adiós qué malos estos meses me dejaron ahí yo por tonta que no pude construir no 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 me dejen tengo bastante vida tengo bastante vida así que bueno, creo que sí puedo llegar no sé no el Ola me quiere el Ola me quiere dar algo pero no mejor corro porque así no voy a morir ay, hay uno hay un enemigo lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo, lo veo uy, estoy matando uy, estoy matando uy, correz, rompores ay, ya salí de la no, qué estoy haciendo ayúdenme no, 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 no ya va limpio No manches, que no Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado estas partidas Que me fue súper súper mega mal No sé por qué, pero bueno, no olviden suscribirse Darle like si son nuevos por aquí Ya que con los likes apoyan bastante El canal, así que nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Clau y recuerden que Los amo demasiado, bye